Hola locos, hoy vamos a analizar un básico a la hora de añadir domótica e inteligencia a nuestra casa. Vamos a ver las tres opciones fundamentales para poder controlar un enchufe en casa. Para poder controlarlo desde el móvil, desde la domótica, desde un altavoz inteligente, poder hacer automatizaciones con él, incluso en algunos casos poder medir el consumo. El típico smart plug al que todos llamamos comúnmente enchufe inteligente. Una base de pared inteligente al que normalmente también llamamos enchufe inteligente. Y por último las opciones de los relés inteligentes que nos permiten básicamente convertir cualquier enchufe tradicional en un enchufe domotizado. Y como vamos a ver cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes y es importante conocerlas. Así que vamos a darle una puntuación a cada uno de estos dispositivos en una de estas categorías. Facilidad de instalación y seguridad, para alguien que no se dedica a esto por supuesto. Estética, muy importante en casa. Coste, porque tenemos bastantes enchufes en casa. Y por último versatilidad, qué usos le podemos dar aparte de lo obvio. Vamos a empezar por los smart plugs. El concepto es bien sencillo. Es un enchufe de toda la vida. Por una parte lo vamos a enchufar a nuestro enchufe y por otra vamos a enchufar lo que queramos controlar. Sin más. Por lo tanto podemos decir que se intercala entre nuestra base de pared y el electrodoméstico dispositivo, lámpara o lo que sea que queramos controlar. Habitualmente también traen un botón que nos permite encenderlo y apagarlo de forma completamente manual. Y esto es muy importante. Hay que vigilar el amperaje o corriente máxima que soporta, porque no todos son de 16 amperios, que es el amperaje máximo de los enchufes en casa. Nos podemos encontrar fácilmente enchufes inteligentes que solo soportan 10 o 12 amperios. Por lo tanto tenemos que tener cuidado según lo que queramos controlar. La instalación es súper sencilla. No tenemos que quitar la luz, no tenemos que desmontar nada, no tenemos que cambiar ningún cable. Simplemente es enchufar y listo. Algunos modelos también permiten monitorizar el control de consumo. Por lo tanto podemos saber exactamente cuánto consume lo que tenemos enchufado en este enchufe inteligente. Hay dos cosas negativas a tener en cuenta con este tipo de dispositivos. La primera es que te lo pueden desenchufar muy fácilmente, por lo tanto no tenemos ninguna garantía real de poder controlar lo que está enchufado aquí. La segunda es que estéticamente bueno pues no quedan geniales. No deja de ser un bulto adicional que ponemos en un enchufe más o menos grande dependiendo del modelo. Incluso hay en algunos sitios como por ejemplo detrás de un mueble o una mesilla donde difícilmente va a entrar esto. En cuanto al coste os puedo decir que hay tantos modelos y tecnologías y opciones que es muy fácil encontrar modelos desde los pocos euros hasta los 50, 60, 80 euros en modelos Z-Wave de marcas más caras como por ejemplo este. Son compatibles con casi todos los tipos de tecnologías inalámbricas por lo tanto los vamos a encontrar Wi-Fi, Zigbee, Thread, Z-Wave. No vamos a tener problemas a la hora de poder encontrar un modelo que podamos incluir en nuestra domótica. Y por último es versátil. Lo podemos quitar de un enchufe, ponerlo en otro, utilizarlo donde queramos sin tener que hacer ningún tipo de instalación o desinstalación. Por lo tanto le he dado la siguiente puntuación a este tipo de dispositivos. En facilidad de instalación y seguridad un 5 sobre 5. No hay que hacer absolutamente ningún tipo de modificación eléctrica en casa. En cuanto a estética un 1 sobre 5. Por muy bonito que sea nunca va a quedar bonito. En cuanto al coste un 3 sobre 5. Es algo intermedio. Vamos a encontrar un poco lo que necesitemos según lo que estemos buscando. Y en cuanto a versatilidad un 3 sobre 5 dado que nos permite poder moverlo de sitio muy fácilmente pero sigue siendo algo que solo permite controlar un enchufe. Y si el vídeo te está resultando interesante gracias por dejarle un like. Ayuda muchísimo. Ahora hablemos de los relés inteligentes de los cuales también hay muchísimos modelos en el mercado. Aquí el concepto es un poquito más complejo. Se instala por dentro es decir nunca va a ser visible. Va intercalado entre los cables y el propio enchufe que tengamos. La instalación es un poquito más compleja en este caso. Lo que tenemos que hacer es intercalar el relé en el cableado. Por lo tanto de un enchufe normal vamos a tener tres cables. La tierra que se va a quedar en el propio enchufe, fase y neutro. Vamos a tener que quitar fase y neutro y conectarlos a las entradas L y N del relé. Y luego vamos a tener que sacar un neutro. Normalmente los relés ya lo permiten y si no tendremos que utilizar una clema. Y luego todos los relés tienen una salida output o salida de la cual vamos a tener que sacar un cable al L de nuestro enchufe. Por lo tanto lo estamos intercalando. Es un poquito más difícil de instalar pero como os he dicho antes no se ve una vez instalado. Lo malo de los relés inteligentes es que normalmente no van a entrar en la propia caja del enchufe. Por lo tanto vamos a tener que instalarlos en una caja de registro. Lo cual si no estáis acostumbrados todavía le añade un puntito más de dificultad. No vamos a poder accionarlo manualmente. Por lo tanto ese enchufe ya va a depender siempre de nuestro sistema de domótica. También hay que vigilar el amperaje máximo de estos dispositivos. Muchos relés no aceptan 16 amperios. Sobre todo los más pequeños como pueden ser estos Sonoff Mini. Y eso es un problema cuando queremos utilizar un enchufe porque nosotros lo vamos a saber. Pero alguien que enchufe algo después no tiene por qué saber que el relé que lo controla no admite 16 amperios. Así que os recomiendo que busquéis relés inteligentes que siempre admitan un máximo de 16 amperios para los enchufes. La instalación no es que sea excesivamente complicada pero sí que es la más complicada de las tres opciones. Los relés inteligentes suelen tener bornes pequeños. Por lo tanto meter el cableado no suele ser lo más fácil del mundo. Es mejor utilizar punteras y hay que tener un poquito de maña para asegurarnos de que queda bien instalado. No quedan pelillos y no hay posibilidad de corto. Algunos relés inteligentes también permiten monitorizar el consumo al igual que hemos visto con los Smart Plug. A nivel estético lo mejor es que no hace falta modificar los enchufes que ya tenemos en casa. Seguiran siendo los mismos enchufes con la misma estética. Por lo tanto va a quedar muy bien integrado. Y a nivel económico suelen ser los dispositivos más baratos en general. Por supuesto también lo vamos a encontrar en todo tipo de tecnologías inalámbricas. Los relés inteligentes son posiblemente los dispositivos más versátiles que hay algo que te permiten utilizarlos para lo que quieras. Puedes utilizarlos para controlar un enchufes, unas luces e incluso para accionar otra serie de dispositivos como pueden ser la apertura de un motor de garaje. Siempre le encontrarás un uso. Por lo tanto a nivel de puntuación vamos a encontrar que a nivel de facilidad de instalación y seguridad es un 1 sobre 5. Es lo más complicado de instalar. A nivel de estética es un 5 sobre 5. A nivel de coste es un 5 sobre 5. Y a nivel de dispositivo muy interesante pero tenemos que saber instalarlo dado que estamos jugando con electricidad. Por último hablemos de las bases inteligentes, smart outlet, enchufes inteligentes. Vamos a encontrar que se llama de distintas formas. El concepto es que sustituye a tu enchufe tradicional. Utiliza el mismo cableado. La instalación típica también requiere quitar la luz en casa. Vamos a estar modificando cableado pero de una forma muy sencilla. Vamos a quitar el enchufe anterior y vamos a encontrar que tiene los mismos tres cables. Fase, neutro y tierra. Para instalar el nuevo enchufe inteligente lo único que tenemos que hacer es enchufar esos mismos tres cables en las entradas del enchufe. L fase, N neutro y la borna de tierra. Después simplemente vamos a volver a poner el enchufe en la pared y ya está instalado. Habitualmente también tienen un botón para poderlos accionar manualmente. Aunque siempre hay que mirarlo, por seguridad, lo normal es que siempre sean de 16 amperios. Por lo tanto aquí lo tenemos más fácil. Sustituye al enchufe que ya tienes en casa, por lo que salvo que tu casa sea muy antigua y los cajetines sean muy pequeños, el enchufe va a entrar perfectamente y sin tener que hacer ningún tipo de modificación. La instalación no es compleja dado que no requiere modificar nada de cableado ni tocar registros. Eso sí, es más compleja que utilizar un smart plug. Algunos también permiten monitorizar consumo, al igual que las otras dos opciones que hemos visto. Y a nivel estético, aquí dependerá un poquito de la situación. A diferencia de un smart plug, podemos conseguir, por lo menos en teoría, que quede bien integrado y sin bultos que sobresalgan. El problema es que dependiendo del modelo o modelos que utilicemos, podemos terminar teniendo 40 tipos de enchufes por casa, lo cual no queda nada bonito. Lo bueno es que algunos modelos de enchufe inteligente o de base inteligente permiten que los podamos adaptar para utilizar varios tipos de tomas, una, dos, tres, cuatro, incluso para adaptar los cubre enchufes a la estética que ya tengamos en casa. Es decir, que la posibilidad de dejarlo perfectamente integrado está ahí, pero nos lo vamos a tener que currar. A nivel de coste son los dispositivos más caros en comparación de las otras dos opciones. También vamos a encontrarlos en todo tipo de tecnologías, Wi-Fi, Zigbee, ZetaWave, Thread, incluso creo que hay alguna opción Bluetooth, pero es el dispositivo menos versátil. Solo sirve para eso y además si lo queremos quitar de donde está, tenemos que volver a poner un enchufe tradicional. Por lo tanto, a nivel de puntuación vamos a encontrar que en facilidad, instalación y seguridad es un 4 sobre 5. No es tan fácil como un Smart Plug, pero es muy fácil de instalar. A nivel de estética, un 3 sobre 5. Podemos conseguir que queden muy bonitos o no. A nivel de coste, un 1 sobre 5. Son los más caros. Y a nivel de versatilidad, un 1 sobre 5. Son los menos versátiles. Cualquiera de las tres opciones que os he presentado nos permiten poder controlar de forma inteligente y un enchufe y en muchos casos también medir su consumo. Como veis, cada uno tiene sus pros y sus contras. Por lo demás funcionan igual. Depende de la tecnología que utilicemos, Wi-Fi, Zigbee, Thread, ZetaWave, vamos a poderlos enlazar directamente a nuestra Wi-Fi o vamos a necesitar un hub y vamos a poder controlarlos localmente o a través de un cloud dependiendo del modelo y del fabricante. De ese tipo de cosas hemos hecho vídeos en el canal y os los dejo en la descripción. Pero su funcionamiento al fin y al cabo es idéntico. Encender y apagar. Luego ya podrás jugar con las automatizaciones y configuraciones dependiendo del modelo. Encendido y apagado automático, encendido y apagado según el consumo, protección contra sobreconsumo, hay un montón de opciones. Así que la elección va a depender de lo que mejor te interese en cada caso y de lo que vayas a necesitar hacer con el dispositivo o de lo manitas o no que seas. Recuerda siempre que en el caso de que tengas que modificar cualquier tipo de cableado o cambiar un enchufe, tienes que quitar la luz en casa. Es por tu seguridad. Ahora te leo en comentarios. ¿Qué opción te gusta más? ¿Relé inteligente? ¿Un enchufe inteligente? ¿Una base inteligente? ¿Y por qué? Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te dejo un par de vídeos por aquí para que sigamos juntos un ratito. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.